Nunca he pensado que soy intocable, nunca. Ni de jugador, ni de entrenador, ni de persona, cada uno estamos aquí para algo, ¿sabes? Y yo estoy aquí para algo, vivir una cosa hasta el último día es lo que estoy haciendo. Sí, no, seguramente, seguramente, porque ahora es la situación, pero como siempre, yo creo que hemos tenido un momento complicado y siempre las críticas han llegado. Y hoy es otra, es lo mismo. Pero bueno, más fuerte puede ser, pero no pasa nada. Yo no pienso en estas cosas, pienso en el positivo, lo que los jugadores ya lo han hecho en el campo y concentrar en lo que sabemos hacer. Y mañana es otra gran oportunidad para nosotros y para demostrar que somos, que somos un equipo buenos y ya está. Hemos pasado muchas veces con una situación similar, bueno, pero mañana hay un partido para competir, para mostrar lo que somos, lo que es el Real Madrid y como equipo. Y confío mucho en mis jugadores. Eso para mí es lo más importante. Sí, sí, completamente, sí, sí, completamente del club, de todos y bueno, ¿sabes? Al final yo no puedo estar contento cuando perdemos un partido y bueno, y todos los jugadores también no podemos estar contentos, pero al final sabemos dónde estamos nosotros y es una suerte enorme de estar aquí, de pelear para este club y es lo que voy a hacer hasta el último día, ¿sabes? Y bueno, los jugadores también, ¿sabes? Están aquí, saben dónde están, saben lo que es. Hay momentos complicados, difíciles, pero hay momentos buenos y nosotros tenemos que conectar con lo que sabemos hacer de buenos y todos. Bueno, yo no puedo comentar. Hay gente que, bueno, vosotros estáis ahí para hacer vuestro trabajo, ¿sabes? Y no me molesta porque al final es la vida. Yo el cargo del, mi cargo, lo que tengo de ser entrenador del Real Madrid es eso, ¿sabes? Cuando las cosas no ganas partido porque nosotros queremos ganar partido, cuando no ganas es normal que hay críticas. Pero bueno, eso no va a cambiar lo que pienso de mis jugadores primero y de lo que el trabajo que hago todos los días. Con dificultades, claramente, pero nosotros vamos a seguir. De todas formas, ¿sabes? Al final vosotros intentáis cosas claves que estén conmigo los jugadores que no están conmigo. Los jugadores lo que quieren es competir, jugar y los jugadores siempre me han demostrado su cariño. Pero no, no, esto al final no es lo más importante. Lo más importante sabemos que, bueno, que nosotros juntos vamos a sacar adelante eso. Y ya está. Hasta el último día, de todas formas, es lo que voy a hacer. Yo he sido jugador aquí, entrenador. Bueno, sé la historia que tengo con este club. Los jugadores lo mismo. Lo que quieren los jugadores, de todas formas, es darlo todo en el campo. Y a veces es verdad que no nos salen las cosas y son los primeros ellos que no están contentos, ¿sabes? A veces nos olvidamos un poco eso. Ahora hay lo que, en un momento un poco complicado así, es juntarse todos y, bueno, tener el mismo camino. Y yo creo que eso lo vamos a levantar todos juntos. Vamos a sacar eso adelante, seguro. ¡Gracias!